Preves del espectáculo, Tini Stoessel a quien le dedica un beso en Madrid, a Sebastián Yatra o a Pepe Barroso. Hola, les comento que hace poco Tini Stoessel lanzó su nuevo tema llamado Un beso en Madrid, al lado del español Alejandro Sanz, por lo que durante estos días la Argentina ha estado ofreciendo algunas entrevistas, revelando detalles de dicho tema, dando así rienda suelta a las teorías sobre a quién va dedicado este single. Tini Stoessel nos ha demostrado que los sueños se cumplen, pues después de ser una gran fan de Alejandro Sanz, la también actriz ha podido lanzar una colaboración junto al español, titulada Un beso en Madrid. Y durante una reciente entrevista, Tini reveló algunos detalles de este nuevo tema, como por ejemplo, la historia detrás de la letra. Lo explicó así, La historia de la canción es especial, yo tenía la historia guardada y me la imaginaba con la voz de Alejandro. Madrid es muy especial, porque en lo personal y profesional viví muchas cosas. En Madrid dan ganas de enamorarse, genera una nostalgia y romanticismo, y esta canción hace que se pueda recordar el amor que uno tuvo, ya sea con nostalgia o con alegría, inspirada en las grandes historias de amor, de película, pasionales. La inspiración es como una atmósfera especial para que se pueda ver dentro de años, comentó Tini. Ahora, recordemos que durante un reciente en vivo, la argentina explicó que su próximo álbum contiene canciones que marcaron varios momentos de su vida durante los últimos meses. Estas fueron sus palabras, Comencemos con Pepe. Recordemos que la cantante y el modelo se conocieron en julio del 2016, pero fue en septiembre cuando comenzó su noviazgo, y Pepe, al ser español, ambos compartieron mucho de su tiempo en Madrid. Su relación duró aproximadamente dos años, terminando a finales del 2018, pero fue a principios del 2019 cuando Estuese lo confirmó, por lo que durante ese año pudo haber escrito la canción. Aunque fue precisamente en ese mismo año cuando Tini y Sebastián Yatra comenzaron su historia de amor. Fue gracias a La Voz que ambos pudieron viajar juntos a Madrid para comenzar las filmaciones de dicho programa, por lo que también pudo haber escrito la canción durante su estancia en dicho país, inspirándose en su relación. Después de lo anterior pregunto, ¿A quién crees que está dedicado el nuevo tema de Tini y Estuese? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!